Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo El embrujo de tu amor Me tiene cautivador El embrujo de tu amor Me tiene cautivador Tus ojitos son la flor Que apasiona en mi ser Tus ojitos son la flor Que apasiona en mi ser Tu sonrisa es la canción Que canta mi corazón Tu sonrisa es la canción Que canta mi corazón Quiero romper tu embrujo Y olvidar que perdí la ilusión De mi ser Pero el hechizo loco de tu amor Me aprisiona en tus brazos Mi bien Quiero romper tu embrujo Y olvidar que perdí la ilusión De mi ser Pero el hechizo loco de tu amor Me aprisiona en tus brazos Mi bien Si, si Música Quiero romper tu embrujo y olvidar que perdí la ilusión de mi ser Pero el hechizo loco de tu amor me aprisioné en tus brazos mi bien Tu sonrisa es la canción que canta mi corazón Tu sonrisa es la canción que canta mi corazón Música 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 Música